Saludos, soy José Peña, tecnología cerca de ti. Te voy a explicar tres formas rápidas, fáciles y sencillas de configurar esta cámara en tu teléfono móvil o celular, ok? Para ello nos vamos a apoyar en una app muy buena llamada JIIO, ok? Vamos a realizar varios tipos de configuración, una de ellas es conectar el teléfono directamente hacia la cámara, ok? Otra de las formas es que nos vamos a apoyar a través de un router que nos va a permitir la conexión entre teléfono, cámara, desde cualquier parte del planeta, ok? Antes de comenzar a configurar, debemos asegurarnos de que nuestra camarita funcione correctamente o sea compatible con la app JIIO, ok? Si no lo es, tengo otro video tutorial donde la puedes configurar fácilmente con la app JSC365, la versión Plus y la versión normal, ok? También tengo tutoriales con JIIO, también tengo tutoriales con Karekan Pro, ok? Y también tengo tutoriales con KAN Hi Pro y también otro con LidoTag y por último también tengo con ABCD KAN y entre otras que voy a ir incluyendo poco a poco a medida que me vayan trayendo más cámaras para configurar, ok? En este tutorial voy a explicar nada más cómo realizar las conexiones para que te funcione en tu teléfono. En otro tutorial voy a explicar específicamente todas las funcionalidades de la app y te va a aparecer cuando esté listo, te va a aparecer aquí arriba o también te la dejo en la descripción. Y también en la descripción te dejo todos los links de los video tutoriales de las distintas app con que puedas configurar tu cámara, ok? Bien, vamos a descargar e instalar la app, se llama JIIO, escribimos JIIO, ok? Es la primera opción JIIO, le decimos instalar, después que descargamos o instalamos le vamos a abrir, aquí le decimos la localidad, aquí van a colocar el país de ustedes. Si no tienen usuario hay que registrarse y después posteriormente hacer login, ok? Y ya ya me registré, registrarse es aquí, bien acá tenemos nuestra cámara, vamos a sacarlo de desempaque, que es lo que yo recomiendo, resetear la cámara. ¿Cómo lo vamos a hacer? Conectamos acá nuestro regulador, la alimentamos de energía, colocamos acá, aquí está un hoyito que dice reset, no sé si lo llegan a ver allí, ok? Ok, colocamos aquí un clic, lo dejamos presionado 5 segundos y esperamos que haga el respectivo 3, recuerden si esta cámara ya está siendo utilizada en otro teléfono, si ustedes resetean ya les va a dejar de ver en el teléfono configurado como tal. Acá está haciendo el test, le damos unos segundos, esperamos y ella nos va a hablar para decirnos que está ready. ¿Escucharon el sonido? Ya está ready. Bien, acá estamos, presionamos acá arriba más o acá en esta parte, vamos a darle aquí más arriba, cuando nos aparezca esto, significa que debemos activar la ubicación, vamos a darle aquí ir a configuración, constantemente está sonando la cámara, diciendo que está disponible, vamos a darle aquí ubicación, aquí le decimos permitir, bien, ¿cuál es la primera forma de configurar? ¿Se fijan que está sonando? Vamos a darle acá al más o podemos tocarla de aquí abajo también, vamos a darle aquí arriba. La primera conexión que vamos a realizar es de tipo conexión directa de Hotbox, significa que el teléfono va conectado directamente a la cámara, ok? Sin ningún tipo de intermediario, bien, vamos a darle aquí, clic, me estás escuchando. Aquí él solito va a hacer trabajo, va a buscar el dispositivo automáticamente y lo va a instalar, ok? Vamos a ver, esperemos un ratito. Bien, aquí dice que ya está conectada, dice que se está configurando y aquí tenemos nuestra cámara, ok? Recuerden que este tipo de conexión es directa al teléfono, ok? Si salimos fuera del rango de la misma, es decir, nos vamos a nuestro trabajo, vamos a la otra calle, ya vamos a perder la conexión porque no está vinculado a ningún router con acceso a internet, ok? Ya vamos a hacer esa configuración. Bien, vamos a configurar nuestra cámara de la siguiente forma, está sonando el pitico por ahí, le damos a traquear más y la conexión que vamos a realizar es que dice tipo Wi-Fi, dice que conectarse a través de Wi-Fi, seleccionamos allí, ok? Aquí dice que espere 20 segundos hasta que escuche una secuencia de dos tonos, lo estamos escuchando, yo le digo acá que sí, ya escuché la secuencia y le decimos siguiente, ok? Acá, bueno, esta no es la clave. Acá, muy importante, vamos a seleccionar el router que va a ser de intermediario entre la cámara, como lo pueden ver aquí en la imagen, y ese router a su vez tiene que tener acceso a internet, por supuesto, para que puedan ver su teléfono, su cámara en su teléfono en cualquier parte del mundo, ok? Aquí yo voy a seleccionar dicha red, este es JP Tecnología y ya la seleccioné, esta la hice provisionalmente para hacer este tutorial. Recuerden seleccionarla a ustedes y colocar la contraseña correctamente, porque si no, no les va a funcionar, ok? Yo voy a colocar aquí la contraseña que inventé, acá ya la coloqué. Recuerden, si tienen alguna pregunta, háganlo en los comentarios, yo apuntosamente les estaré respondiendo aquí, les recomiendo retirar esta, guardar contraseña, le damos siguiente, ok? Aquí comienza el proceso. Excelente, aquí va a empezar a sonar, este sonido lo va a detectar la cámara automáticamente, también yo puedo acercar la cámara a este código de barra que está acá, para que se conecte también. Ustedes pidan que ya lo leyó, si no se conecta a través del ruidito, pues, del sonidito, pues evidentemente se va a conectar, está conectado, lo escucharon, evidentemente se va a conectar en la lectura del código de barra, del código QR, código de barra, me están escuchando, del código QR que está allí, lo hacen acá y ya se conecta solito. Y acá, posteriormente a que haga eso, yo le digo, escuché el sonido acá y le di siguiente, bien, siguiente, y aquí comienza a proceder. Excelente, aquí dice que ya, dice que me felicita y todo para, y me dice que le coloque un nombre a la cámara o seleccione cualquiera de estas opciones, yo le voy a decir que esta está en la sala, y ustedes pueden escribir lo que ustedes quieran aquí, sala, y le voy a decir terminado. Y dice, wow, aquí te dice que te está ofreciendo el paquete premium de la app, yo le digo, no, si ustedes lo quieren comprar, excelente. Y aquí tenemos nuestra cámara, vamos a seleccionarla, recuerda que esa es la que configuramos, la que dice sala, seleccionamos, si no le aparece aquí la cámara, vamos a ajustar aquí, si no le aparece acá, dice que la red de la cámara es anormal, ustedes le dan refrescar, 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 y posteriormente le va a aparecer, ok, aquí ya está configurada, ahora bien, yo voy a desactivar la red wifi acá, para demostrar que efectivamente pueda funcionar nuestra cámara, usando nuestro plan de datos que tendremos contratado en nuestro teléfono, voy a desactivarla acá, la wifi, vamos a desactivarla, y nos vamos a basar nada más en la red de datos, bien, vamos a ver acá, esperamos que aparezca, le voy a dar acá atrás, acá está funcionando, esperamos un ratito, voy a seleccionarlo otra vez, acá, aquí viene, dice, preste atención que se estaba consumiendo, ok, aquí ya está funcionando, acá lo pueden ver, bien, está funcionando con la red de datos, demostrado al 100%, ok, bien, el siguiente tipo de conexión, vamos a tener presente el ID que nos muestra la cámara, vamos a fijarnos en este código que vemos acá, posteriormente vamos a chequear lo siguiente, vamos a darle a calmar nuevamente, bien, vamos a donde dice, configuración de punto de acceso a wifi, ok, vamos a darle allí, aquí dice que esperemos los 20 segundos y escuchamos los tonos, ya lo estamos escuchando, ya le decimos, escucha la secuencia, ahí está el tono, siguiente, aquí vamos a seleccionar como la forma pasada, nuestra red wifi, es decir, el router, entonces nos vamos a conectar, recuerden colocarlo correctamente y también la contraseña, si no, no le va a funcionar, ok, le vamos a dar acá, siguiente, le vamos a guardar la contraseña, siguiente, él automáticamente ahora va a buscar la cámara que está dentro del rango, aquí si ya me detectó una, ok, ya lo pueden ver acá, ¿cómo puedo saber yo esta? porque aquí este código, es el mismo que está acá atrás en el ID, bueno, se lo voy a colocar ahí en la pantalla, ok, ese código lo tiene detrás de la cámara, bien, ya se conectó automáticamente, ya lo detectó, dice que el proceso tarda entre 1 a 2 minutos, esperamos, excelente, me lo dice la app, me lo dice el teléfono, esta vez voy a seleccionar la que dice oficina, ustedes pueden escribir lo que ustedes quieran aquí, oficina, y le voy a decir terminado, no, ok, vamos a colocar acá, vamos a usarla, ok, esta aquí ya está configurado, listo, de manera de que lo puedan ver dentro del área donde está la wifi, la cámara, perdón, y también lo pueden ver en cualquier parte del mundo, ok, utilizando nuestro plan de datos, bien, vamos a seleccionar acá, recuerden, si le dice que hay un problema con la red, te le dan a dar refrescar, refrescar, si quieren salen de la app, vuelven a entrar, etc, etc, a mi me dio, me ha dado varias veces con varias cámaras, ok, se soluciona de esa forma, acá la tenemos, ahora vamos a hacer también la prueba, desactivando la wifi, en este teléfono, para saber si va a utilizar nuestro plan de datos, el plan de datos que yo tengo contratado para este teléfono, ok, de manera de demostrar de que efectivamente la cámara funciona en cualquier parte del mundo, ok, vamos a darle acá, desactivamos la wifi, y voy a utilizar el plan de datos, bien, aquí viene, darda un poquitín, aquí está, está bastante un poquito, un poquito letra, porque recuerden que no está utilizando la wifi, tiene un delay ahí, ok, estamos utilizando la red de datos, nada más, no estamos utilizando wifi, ni nada por el estilo, quiere decir que la configuración funciona correctamente, ok, 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 ok,